Nuestro gobierno, las niñas, adolescentes y mujeres ocuparán un lugar prioritario en el proceso de toma de decisiones y en la definición de las políticas públicas, sin ellas no hay transformación posible. Por ello, vamos a implementar diversas estrategias, mecanismos y programas de prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia de género. Y entre esas acciones destacan estas jornadas itinerantes de paz, justicia para niñas, adolescentes y mujeres.